Hoy, esos siete años han pasado y hemos aprendido mucho, no solo académicamente, también hemos aprendido a cultivar amistades de infancia, que ojalá el tiempo no las desaparezca. Hoy nos despedimos de nuestra escuela, de nuestros maestros, quienes nos han visto crecer y han estado junto a nosotros a lo largo de esta formación. A la vez nos sentimos emocionados porque empieza una nueva etapa, una etapa desconocida, pero estamos seguros que con el amor y guía de nuestros padres y nuestros nuevos docentes, donde sea que cada uno estemos, llegaremos a cumplir nuestros objetivos. Agradecemos en especial a Dios por permitirnos gozar de sabiduría y cumplir esta meta. Muchas lágrimas en nuestros ojos salen el día de hoy. Porque la nostalgia nos invade y nuestro corazón se acelera de tantas emociones. Padres, docentes, compañeros, amigos, que este día sea un solo hasta luego y que la vida vuelva a cruzar nuestros caminos. Gracias. Temativas palabras de Dios. A ver, chicos, el dirreti ya tiene que estar puesto en su cabeza. Si no nos han graduado, no se seguirán con nosotros aquí. Ahí estamos. Listo. Y que veamos recién graduados. Sexto, palabra de agradecimiento de los padres de familia a cargo de la licenciada Melónica Tifa. Muy buenos días. Licenciado, licenciado Pedro Silva, director del plantel. Estimados docentes, señores miembros de la sociedad, hijos del trabajo, padres de familia, estudiantes presentes. Es un honor para mí dirigirme en esta linda mañana en donde nuestros hijos están graduando. Dándole las gracias a Dios por permitirnos estar aquí en este momento tan especial. Hoy culmina para ellos una bella etapa de su vida estudiantil, en donde adquirieron diferentes conocimientos durante estos largos años de estudios. Hoy dejan sus grados de primaria, aquellos grados donde fueron creciendo año a año, pero no los dejan vacíos, los dejan llenos de lindos recuerdos, de esos momentos que pasaron de alegría, de tristeza, pero de sobre todo llenos de sonrisas que les hacían mirar sus preocupaciones en cada una de sus lecciones, en el vivir diario. Hoy terminan esta etapa para entrar a otra con mayor responsabilidad, en la que sé que como padres nosotros vamos a continuar apoyándonos a ellos en su vida estudiantil. Gracias chicos por ese gran esfuerzo que pusieron en cada una de sus tareas, lecciones, exposiciones, por no desmayar y continuar para llegar en este día, que a nosotros como padres nos llena de mucho orgullo. Señores maestros, sé que la labor de un docente no es fácil, porque para estar parado frente a un grupo de estudiantes se necesita mucha paciencia y sobre todo amor, ese amor que les quedará en los corazones de sus estudiantes, que pasan por ustedes. Es por eso que hoy quiero agradecerles a cada uno de los maestros que pasaron por este grupo de estudiantes, que hoy se despiden en la que ustedes tuvieron la oportunidad de inculcarle cada día sus enseñanzas y sobre todo orientarlos y creerlos con mucho amor. Bendiciones para este bello grupo y para ustedes maestros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, mi estimada, por sus salidas palabras y suerte para cada uno de ustedes también. Recuerden siempre a este grupo de docentes que están con ustedes y han estado en las buenas y en las malas, siempre con las locuras de cada uno de ustedes y las anécdotas de día tras día que nos hacían aquí y alrededor de todos nosotros. Recuerden que vienen ustedes la mayoría del inicial. Sigan compartiendo esa amistad siempre, chicos. Séptimo punto. Palabra de despedida a los estudiantes. A cargo del director licenciado Pedro Silva Solórzano. Buenos días, autoridades. Soy el trabajo que nos ahorran con su presencia. Padres de familia, tituladas compañeras docentes, estimados estudiantes, como siempre les dije a ustedes, mis estimados estudiantes. Queridos estudiantes, todos los maestros y padres de familia tenemos presente el tiempo que pasó, ocho años. Pero en este instante miramos hacia atrás y decimos, ocho años pasaron, demasiado rápido. Y recordamos cuando venían por primera vez a la escuela y eran pequeñitos soñando aprender y a llegar a ser grandes. Ahora, todo eso pasó, pero llegan algunas dudas sobre lo que vendrá en la historia de cada uno. Con nuevos amigos, otras materias, con la secundaria ya asomando solo en unos meses de distancia. Y con esto, a lo que sí sentimos es un poco de tristeza, nostalgia por los compañeros que se van, por los lazos que se acortan, por la etapa que termina, sí, es hora de una despedida entre ustedes, es decir, adiós. Se despiden de su escuela, de sus maestros que lo formaron en estos años y atrás quedarán sus puertas abiertas y un recuerdo tan líquido y de sus horas de recreo. los juegos divertidos, tantas cosas, han sido ocho años de esfuerzo y en ocasiones las tareas escolares muy complicadas. Pero fueron ocho años de recompensa y satisfacciones, de amistades y recuerdos que permanecerán para siempre.